...me tienen en directo... ¿Estamos allá? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nacho, soy el director y secretario de la DEO Campo de Borja y bueno, hoy vamos a tener el último de los programas de Muestra tus garnachas. Ha sido una interesantísima campaña que hemos realizado y hoy vamos a terminar con una subasta de todos los vinos que han pasado que comenzará cuando empecemos la entrevista con Fernando Mora, el primer Master of Wine aragonés. Vamos con Fernando, por aquí. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. ¿Cómo estás? Pues bien. Qué extraño verte ahí abajo a ti, siempre estás arriba. Ah, sí. En los directos. Y con otro fondo diferente, pero es que estoy en la bodega hoy, hemos estado trabajando y estamos durmiendo aquí unos días. Muy bien. Muy bien. Oye, pues es un placer tenerte aquí porque la verdad que me hace muchísima ilusión el cerrar el ciclo contigo. Muchas gracias. Ya sabes que hemos estado pues durante todo el mes presentando vinos, hemos estado con los restaurantes también, con Noreca y bueno, hoy terminamos con una cosa muy bonita que va a ser una subasta benéfica, todo el que quiera participar pues tiene que poner la palabra garnacha y el importe. Y comienza la puja de los productos que va a ser un lote de 30 botellas de vino y un lote de productos, alimentos de Aragón, con la colaboración del gobierno de Aragón y unas fantásticas zapatillas que tengo aquí de nuestro querido deportista número uno mundial como es Rafa Nadal, ¿de acuerdo? Qué guay. Entonces va a comenzar la puja. Mientras estamos con tu entrevista, pues la gente que está interesada puede ir poniendo la palabra garnacha y el importe en comentarios, ¿de acuerdo? Sí, bien. Como grabamos el programa, pues al final sabremos el dinero que se ha recaudado y esto se va a donar íntegramente a Cruz Roja Responde, ¿de acuerdo? Entonces ahí tuvieron la amabilidad, la academia que tiene un equipo humano impresionante de gente de donarnos pues estas fantásticas zapatillas y bueno, yo quería pues un poco hacerte un guiño porque Rafa Nadal es un zurdo como tú, ¿de acuerdo? También es un agente... Ah, es zurdo, es zurdo también. Sí, claro, claro. Bueno, es diestro pero juega con la izquierda, ¿eh? Ah. Y bueno, la verdad es que él dice siempre que prefiere tener un millón de amigos que 20 Grand Slam. Eso es porque tiene 19 solo, ¿sabes? Ah. Entonces es bastante importante pues la amistad de la gente y yo creo que a ti pues también te quiere mucho la gente y hay por aquí pues un sinfín de amigos que han querido mandarme fotos y unos cuantos frases que no me da tiempo de leer todas pero dicen de ti gracias a Rosa Armestre que nos presentó, nos introdujo hace cinco años con Arex. Bueno, pues tú eras estudiante cuando nos conocimos el 5 de junio del 2020 y por ejemplo Vicky Bartz, Master of Wine, dice que eres innovador, dedicado, humilde. Matthew Stapps, talentoso, dinámico, divertido. Sarah James Evans, eres enérgico, que sabes escuchar y aprender, cosa muy interesante. Katherine Petri, que traes alegría al vino y pasión. Karol Mauer, que sabía que lo conseguirías. Natasha, que eres un entusiasta y que tienes muchísima determinación. Kristoff, siempre ha sido muy divertido trabajar con él. Y especialmente un amigo tuyo que es Jonas. Sí, que lo estoy viendo que está ahí. ¿Qué me ha dicho Jonas? A ver qué ha dicho. Fernando es un culo inquieto, súper creativo, piensa más rápido que nadie, es enérgico y está entre mis mejores amigos. Y otro compañero tuyo, de latidos del vino, por allá por los inicios del 2009, pues dice de ti también. Gonzalo, o hay tú. Es mi número uno, eres la misma persona humilde y noble que conocí en 2009. Ya sabes que es tu amigo. Ah, Mario, Mario, claro, claro, vale, 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 vale. Bueno, pues es muy bonito tener amigos. ¿De acuerdo? Bueno, es la parte más importante de la vida, ¿no? Efectivamente. Rodearte de la gente adecuada para que cuando las cosas van bien lo puedas celebrar y cuando van mal, pues tengas a quien llorar. Efectivamente. Bueno, ¿por qué hemos traído a Fernando hoy al último programa? Pues porque es un aragonés de pura cepa, ¿de acuerdo? Y como aragonés que eres, defiende siempre a capa de espada Aragón y Garnacha. Como hacemos miles de viticultores y de gente que trabajamos en este sector, ¿de acuerdo? Y, bueno, yo me he permitido hacer un rapidísimo recorrido para presentar lo que es el campo de Borja, en su zona baja. Ya sabes que me gusta nombrar los pueblos que tenemos ahí. En Agón, Magallón, Pozuelo, en la zona media, Aizón, Borja, Fuentejalón, en La Alta, que tenemos también, Vera, Ambel, Tahuenca. Y voy a hacer un repaso muy rápido, simplemente para hacer una mini introducción de lo que es Garnacha y Garnacha Vieja, he seleccionado una foto de cada uno de los pueblos que tienen cooperativa en campo de Borja, que representan a la mayoría. Esto es la zona baja de Magallón. Y mira, hemos sacado un trabajo con el SIG, donde vemos aquí los viñedos de más de 40 años en el municipio de Magallón. Nos vamos a Pozuelo, que también es zona baja de la denominación, y tenemos aquí otro mapita, otro pequeño mapa con el SIG de la clasificación de los viñedos por encima de 40 años. Después subimos a Borja, ya estamos en la zona media, no sucede lo mismo, tenemos clasificadas las 13.800 parcelas de viña, ¿de acuerdo? Y vemos ahí una interesantísima colección. Esta parcela, que creo que conoces bastante bien, por la zona de Bolloncillos, en Aizón, ¿de acuerdo? Un terreno especial. Y vemos también el patrimonio que queda de viñedo. Aquí llegamos a la zona ya alta de Fuentejalón, fíjate que cepas, de la zona de la Sarda, espectaculares, ¿de acuerdo? Donde ahí hay una gran concentración de viña, porque es uno de los pueblos con más viñedo que tiene. Y finalmente, pues llegamos a Tabuenca, un terreno muy genuino, muy particular, donde también hay una colección espectacular de garnachas viejas. Mira, me he permitido estos días trabajar un poco con mis compañeros del consejo y sacar cómo es la evolución de la garnacha por edades, por décadas, ¿vale? Y, ojo al dato, cómo perdemos en los últimos 10 años ese potencial de garnachas viejas, ¿vale? Aquí la línea azul es la década pasada y la línea roja es la actual y hemos perdido demasiado. Este es el gráfico que tenemos de la pirámide de edades de la garnacha en Campo de Borja, que se nos dilata a la derecha hasta los 105 años de edad. Son las viñas más viejas que tenemos en Campo de Borja. Y yo creo que no debemos de perder ni una cepa más. Sin duda. Hay iniciativas, por ejemplo, en la cooperativa de Fuen de Jalón, muy bonitas, que lo que han hecho es crear un grupo que trabaja el viñedo para que no se pierda nadie y eso debería de hacerse en todas las cooperativas de Aragón. Y también hay una iniciativa muy bonita, muy chula, que no sé si habrás oído hablar de ella, que la están haciendo en Tabuenca. Para no perder viñas viejas, ojo al dato, ¿eh? Lo que te cuento. José Miguel Mareca, que es un viticultor, vamos, encantador de Tabuenca, pues ha donado sus cepas viejas cuando se van a arrancar y hay un grupo de personas que se han encargado de trasplantar estas viñas con más de 70 años. ¿De acuerdo? ¿Cómo trasplantar? ¿Cómo que trasplantan? Sí, sí. Las han arrancado en la viña antigua donde se iba a arrancar porque entraba en planes de reestructuración y se las han llevado a un viñedo viejo también, de 50-60 años y han trasplantado una por una, una hectárea y pico. Y quieren seguir con esta iniciativa, ¿de acuerdo? O sea que yo pienso que es una iniciativa súper interesante y que hay que seguir, ¿ok? Curiosa. Con que ahí estamos trabajando con el viñedo viejo como a ti te gusta también, ¿de acuerdo? Muy bien. Y te aseguro que han brotado, de las mil y pico que han trasplantado, más del 95%. Sí, hombre, sí, hombre, brotar sí. Ahora que enganchen bien, pero que está claro que es una cosa cuanto menos innovadora, sin duda. Efectivamente. Con que hay que ser piores en todo. Es lo de la montaña y Mahoma, Mahoma y la montaña. Así es. Bueno, pues yo ya me voy a callar a partir de ahora porque quiero escucharte, sobre todo para que con tus amplios y enormes conocimientos pues nos vayas haciendo un pequeño recorrido por el mundo, ¿de acuerdo? Para explicar a la gente que está en el directo y sobre todo a todos que te escucharán después en Instagram TV cómo es la garnacha y cómo se comporta en las distintas zonas del mundo, ¿de acuerdo? Si te parece, si quieres podemos empezar, como tú quieras, ¿eh? Pero si quieres nos puedes empezar a explicar un poquito en Francia cómo funciona. Yo me he cogido un vino que sé que te gusta bastante, Inopia, lo tengo aquí y pues tú nos puedes ir comentando si te parece cómo es la garnacha. Encantado. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo para finalizar vuestro ciclo de la muestra de la muestra de garnachas que siempre la habéis hecho en un sitio físico y con mucha afluencia de gente y tal y hacerlo de una manera virtual pues es complicado pero también es una iniciativa chulísima y que terminéis conmigo pues yo os doy las gracias porque para mí en el fondo es un honor porque al final todo lo que se ha relacionado con Aragón y con las variedades que nosotros trabajamos pues es un orgullo, ¿no? Antes de empezar a hablar de Francia me gustaría un poco introducir pues para mí un poco la grandeza de esta variedad, ¿no? Al final es una variedad muy incomprendida en el mundo del vino durante muchos años, menospreciada por, bueno, pues por muchas razones que tampoco vamos a entrar pero con claros elementos que la hacen grande, ¿no? Lo primero es una variedad que en muchas zonas se ha utilizado como mejorante seguramente no por su finura sino por grado alcohólico y fruta básicamente pero sobre todo es una variedad que se adapta muy bien a las zonas cálidas y no nos olvidemos que por mucho que queramos ser Borgoña en España estamos en un país donde hay menos en Galicia y poco más estamos a más de 2.500 horas de sol al año y bueno, con pluviometrías muy bajas y si hablamos encima de zonas de secano pues la garnacha es una de esas variedades que es mágica porque con muy poquito puede dar mucho, ¿no? Y de eso en Aragón sabemos mucho que ahora ha cambiado todo y los viñedos es como si se hubieran escurrido hacia la parte de abajo pero sí que se ha trabajado siempre en viticultura de monte con secano y se han producido garnachas buenísimas y las que quedan, que son las que has enseñado tú porque no creo que haya muchos viñedos de 105 en la vega del río esos viñedos son una joya que tenemos que explotar y bueno, que hay bodegas que lo explotan mucho antes de que yo llegara al vino que yo no he inventado nada pero que lo que has dicho tú es una realidad y es que estamos perdiendo viñedo viejo pues porque no se pagan las uvas al precio al que se tienen que pagar para que el agricultor las quiera mantener que es una ecuación muy fácil y para poder hacer eso hay que posicionar los vinos a un nivel y hay que venderlos a un nivel, ¿no? Entonces, bueno, pero para mí esta variedad lo mágico que tiene es que expresa muy bien el sitio de donde procede y imprime muy bien el terroir cuando hablamos de terroir hablamos de los elementos que condicionan el crecimiento de la planta y al final la composición de la uva que es lo que nos importa para hacer un gran vino entonces, por ejemplo, hablando ya de Francia bueno, Francia es el país donde cuando tú dices garnacha en el mundo la gente dice, ¿what? porque la gente no sabe, no concibe qué es garnacha pero la gente dice garnacha, pues ya la gente entiende, ¿no? Al final la garnacha es una variedad que históricamente solamente se ha puesto en valor en Francia en una zona que es Chateauneuf, Lupap mezclada con otras variedades con otras 12, 13 variedades más y bueno, para mí es una zona muy interesante porque tiene menos altitud que nosotros están pues hacia el Mediterráneo o sea, al sur que se ve un poco en el sureste y son suelos muy pedregosos con bastante drenantes pero no tienen monte son suelos planos o sea, serían lo que pasa que no son tan ricos esos suelos como los suelos que tenemos nosotros pero hay una variación muy importante que muchas veces hablamos solo de altitud pero hay una parte muy importante que es la latitud la latitud es un fenómeno, bueno es un elemento más que hace que aunque en momentos determinados no hay altitud en este caso pues indudablemente pues las condiciones climáticas y la dispersión a veces día-noche y tal es mayor en Chateauneuf que aquí y Chateauneuf es un horno ahora que estamos con el concepto de garnachas frescas igual que se puso de moda la mineralidad ahora estamos con la piscina y mañana será lo que sea pero yo para mí cuando hablo de equilibrio que es la palabra que creo que siempre debe acompañar al vino fino, al vino de calidad ahí yo creo que se puede hacer mucho de esto al final son suelos en general con bastante pedregosos como algunos de, por ejemplo de Campo de Borja como es el que hemos visto de bolloncillos y estas piedras lo que hacen lo primero es drenar es decir, cuatro gotas de agua que caen se quedan allí y lo segundo es continuar madurando por la noche cuando esto al final esto puede ser excesivo a maduración a veces pero por otro lado también cuando puede haber momentos de bloqueo de la garnacha la garnacha para no morir a la diferencia del tempranillo es un poco más se protege más a sí misma y en vez de perder la hoja lo que hace es cerrar estomas digo, no la critico al tempranillo solo digo que son diferentes variedades y es técnica sí, sí, es distinto comportamiento pues yo creo que a veces el calor de las piedras por la noche cuando ha habido bloqueos y la piel está un poco verde pues ayudan a que por la noche siga habiendo madurez incrementando la madurez pero bueno dentro de esto hay unas excepciones como son esta gente que para mí son bueno, esta gente Munir Sauma son gente de que procede bueno, uno de los dueños de este proyecto es Lucy Lemoine que es un productor de Borgoña entonces tienen siempre una mirada hacia Borgoña y a mí me gustó porque probando este vino o los vinos de gamas superiores de esta gente entre comillas me llevaban hacia el Chatenet que a mí más me gusta y el Chatenet que a mí más me gusta es un vino que se llama Chatorrayas que es el vino es un vino muy 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 especial por muchas razones y es un vino además donde se aprende algo básico y tienen una bodega muy simple casi insultantemente simple pero tienen una cosa fantástica y es que tienen un viñedo único y al final se demuestra que cuando tú tienes un viñedo único que produce uvas únicas de verdad es decir, que tienen un sabor diferente a las del resto pues puedes hacer un vino único y si lo sabes posicionar en el mercado pues puedes tener algo que nadie más tiene y bueno, para mi Rayas es el... bueno, de hecho el otro día me regalaron muy amablemente un montón de gente que había participado en mis ponencias me regalaron un Chaterrayas de 1990 que para mí es una joya entonces aquí está por el vino Inopia que se aleja mucho de Rayas pero sí que es un vino con el que nos podemos hacer una idea de hacia dónde van las garnachas más finas de Châtelet está muy, 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 muy interesante oye, Fernando te voy a dar una sorpresa mira quién tengo a mi lado y fíjate que canción más entrañable aragonesa nos van a cantar atento, eh mira, tengo conmigo a Augusto y Raquel en su primer concierto ¿de acuerdo? en directo a ver si sé ponerles el micro y se escucha bien hola, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? hola, muy bien jolín pues nada hoy no vengo como componente de vocal sino como casi pianista acompañante de Rayquio voy a interpretar una versión de La Magallonera que ya está en una de las conexiones y nos vivimos así que ahí va adelante ¡qué chulo! ¡cúlida! 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 y dile al Santo Cristo tu lugar para la llorada que cuando te suba el cielo que te cuesta la oliva que te cuesta la oliva 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 no al revés oye que torpe por favor así tenemos por aquí las pelotas de Rafa Nadal la tierra las zapatillas madre mía de vinos viejos que hemos probado de campo de Borja las primeras añadas y nuestro ser musical nunca en mi vida de todos los directos que he hecho me lo he currado ni un tercio de lo que me lo has currado muchísimas gracias bueno mira el siguiente vino que sé que te gusta también mucho es de Sudáfrica de acuerdo un vino que también he escuchado en alguno de tus directos que era muy interesante y quería que nos contases un poquito pues este proyecto recordar que estamos en la subasta solidaria y que la gente que quiera pujar por todo el lote y las zapatillas tiene que poner el importe garnacha y el importe cuando quieras bueno pues continuando así con Sudáfrica un poco nada simplemente antes de introducir que para nosotros para Frontonio para nuestra bodega es muy importante siempre catar vinos de todo el mundo para entender lo que se hace allí y entender los estilos yo recuerdo que este vino con Mario en particular este vino lo disfrutamos un montón lo catamos porque tenemos un pequeño grupo de cata de 10 personas que hay que no lo gozo de además de yo creo que de todas las deos de todas las deos por lo menos de la provincia de Zaragoza sí y nos juntamos y catamos vinos y este es uno de esos vinos que nos encantó y es una garnacha un poco que rompe moldes y Ben Sadi que es el propietario de la bodega de Sadi Family están en Swartland en Sudáfrica y este chico fue uno de los creadores de los primeros vinos de Terbara el Límite Terbara el Límite es un proyecto de Priorat muy interesante yo creo que ahí es donde se un poco también se imprimió más de garnacha y la verdad es que tienen un proyecto chulísimo y no sé si te das cuenta pero el vino en vez de tener volumen y ser grueso y con mucha madera es un vino más fino más fluido más largo con mucha fruta porque tiene mucha fruta porque la garnacha bueno la garnacha general tiene mucha fruta y si te das cuenta mira la etiqueta y mira a ver ¿tienes la etiqueta o no? sí, sí, claro ¿qué grados tiene? 13,50 claro entonces a nosotros yo creo que en nuestra casa en nuestra casa es en Aragón pues tenemos que perder el miedo un poco a a eso de creer que Silvino no tiene alcohol es porque viene de uvas peores ¿no? está inmaduro claro claro al final desde el verdor hasta la sobremadurez hay muchos pasos yo siempre no hay absolutamente nada de verdor en este vino claro claro yo creo que hay muchas maneras en el mundo de hacer buenos vinos y con la garnacha es lo mismo hay muchos espectros y tan bueno es un vino corpulento con mucha madera y muchas cosas para el que le guste que lo existe y eso y ha demostrado el éxito como también pues otros elementos otros momentos de vendida diferentes y otros datos diferentes y este yo creo que es un buen ejemplo de cómo enseñar de cómo de cómo en una zona se están haciendo garnachas que pueden competir y ganar una fama a nivel mundial cuando encima históricamente tampoco han sido zonas que se han conocido por por garnacha ¿no? ya ya bueno al final esto te abre el abanico y te hace entender que hay muchas visiones diferentes ¿no? y que con los mismos ingredientes podemos hacer cada uno cosas diferentes y esta es la grandeza del vino porque si no sería Coca-Cola ¿no? si todo el mundo pudiera hacer hiciéramos todo igual ¿no? y pues perderíamos lo bonito del vino que es la diversidad ¿no? para mí garnacha es muy interesante es cierto que hay pocos hay pocos proyectos de garnacha en Sudáfrica pero este es una cosa preciosa de hecho bueno esta bodega tiene luego un vino que se llama columela que creo que lleva también algo de garnacha que es espectacular pero bueno como estábamos hablando de garnacha yo creo que ese mono varietal a mí me lo enseñó Jorge Horte en esos cursos de WSET y bueno Jorge que tenemos una suerte loca de tener en Aragón un centro formativo hombre es que perdón sí 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 es que ah no espera déjame que lo diga en un momento al final lo bonito de una tierra o de una zona de vinos es que tiene que haber un tejido completo y si falta una de las partes no funciona la película tiene que haber viñedos que es la base de todo tiene que haber agricultores tiene que haber gente que hace el vino y tiene que haber gente que vende el vino y gente que organiza como vosotros la movida eso es la base de todo pero luego tiene que haber gente que vende el vino en los restaurantes y en las tiendas que también lo tenemos y yo creo que cada vez están apostando más por vinos de Aragón y por vinos de calidad que eso es importante pero luego hay que tener gente que los defienda en el mundo como tenemos a Guille a Manu a Pilar a Raúl y luego tenemos que tener gente que enseña a la gente a subir el nivel de conocimiento del vino y ahí es donde Jorge donde Jorge tiene su punto y lo hace muy bien porque le encanta el vino le encanta enseñar y tal yo creo que un círculo no se cierra si no existen todos los eslabones yo creo que Aragón tiene que estar orgullosa de que hoy tiene todos los eslabones aunque seamos como un bebé en brazos pero por fin quiero decir siempre ha habido mucha gente pero por fin ahora todavía hay más gente involucrada porque hay por ejemplo de sumilleres ya hay dos generaciones de sumilleres exitosos pues de Jesús Solanas o Pepe Puyuelo pues ahora con Manu Guille y todo esto productores de vino pues hay bodegas que han demostrado hace muchos años que se hacen las cosas espectaculares y luego estamos otra gente pues nueva que trabajamos y que parece que no lo estamos haciendo mal del todo y la educación y todo eso está muy bien tiene que haber viña vieja y gente nueva eso es bueno gente nueva y gente vieja o sea tiene que haber de todo y viña joven también para dejar a nuestros nietos y la cosa más importante de toda es que tiene que haber agricultores porque si no hay agricultores exacto es que no hay futuro en el mundo del vino es que el vino aunque parezca muy snob y tengamos aquí una velica y todo esto al final el mundo del vino es un sector primario es agricultura es trabajar en el campo y es vida al cielo y hay pocos hay pocos agricultores jóvenes y tenemos que conseguir pues eso el que tenga vocación que los hay pues hay que protegerlos y mimarlos porque son unicornios dorados porque alguien que se quiera dedicar a la agricultura hoy es muy complicado de encontrar perdona porque me has preguntado por tu lástica y se me van me encanta oírte porque haces unas reflexiones siempre poniendo los puntos sobre las sillas y mira antes de cambiar por este soldat hay una cosa muy interesante y es que este tío también se ha dedicado a moverse por el mundo para entender y aprender y poder luego ir a casa y saber lo que tiene que hacer y esto es una parte fundamental el poder aprender esas herramientas y opciones que te da el mundo para luego llegar a casa y no copiar que esto sí que es un desastre sino interpretar lo que tú tienes y ponerlo en valor con todo lo que has aprendido en todos los sitios sí, sí, sí así es pues mira vamos a descansar un poco mientras saboreamos este vino y nos van a deleitar nos van a deleitar con otro tema vale perfecto qué guay bueno este va con guitarra y esas versiones memorables canciones que están en la memoria y en el corazón de todo el mundo es el Yolanda de Pablo Milanés y bueno es una de esas canciones que refleja muy bien el amor por las cosas y bueno vamos a terminar pues necesito tu mano que necesitamos ya mucho contacto en estos tiempos aparte de compartir un buen vino esto no puede ser no más si una canción quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongas de amor lo que siento ahora te amó te amó si me faltarás no voy a morirte si he de morir quiero que sea contigo mi soledad mi soledad se siente acompañada por eso a veces sé que necesito tu mano tu mano enteramente tu mano no voy a morirte 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 bueno bravo que bonito por favor es que son bueno ya ves un encanto jolín que chulada contar con gente así de amigos eso es un privilegio bueno es que contar contar con talento y tener talento cerca siempre siempre a mi me gusta mucho el mundo del vino me gusta también el mundo de la música y no sabía cómo hacerlo pero le llamé a Augusto le llamé a César a mi otro amigo también y César y Natalia hicieron un programa precioso desde el monasterio de Beruela y a Augusto le dije oye y tú que estás en Zaragoza y ya lo ves encantado de colaborar bueno además es muy chulo el concepto música y vino porque al final yo soy de los que creen que el vino es una manera de puede ser a ver es que cuando hablamos de vino hay muchos vinos desde los que quitan la sed hasta los vinos hasta vinos que podrían ser considerados para mí una obra de arte entonces ahí voy hay que hacer de todo en la vida yo soy súper abierto con esto pero me refería que el vino puede ser una manera de arte muy chula muy bien bueno pues nos cambiamos de continente ahora y nos vamos a América pero en América pues hombre todo perfecto en la vida nunca puede ser y sabes lo que me ha pasado a ver cuéntame que me he comprado un Opus One con todo el amor de mi vida porque sé que es uno de los vinos icónicos pero ¿qué ha pasado? pues que me han mandado una botella equivocada y me han mandado un ciraja no no eso no es un no eso no es un Opus One eso es un sine qua non ay perdón 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 sine qua non me he equivocado sí no 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 que no pasa nada solo te lo digo porque estaba viendo la etiqueta claro claro sí sí es que estuve por temas de trabajo he estado mucho por Estados Unidos en la zona de Napa en particular de hecho he estado haciendo o sea yo nunca no sé si lo sabes pero yo nunca he estado trabajando en otras bodegas que no sea la mía como trabajar en sí o sea nunca me ha bueno una vez hice una pequeña colaboración cuando empezaba en el mundo del vino con longares pero eso es todo lo que he hecho y encima era vendiendo pero que nunca he estado elaborando vino contratado por otra bodega para hacer sus vinos sino que María y yo empezamos y siempre hemos trabajado pero lo que sí que he hecho es recorrerme el mundo y hacer es que son como prácticas que no pasa nada como hacer como un stage como hacen los cocileros por ejemplo que quieren ir a Alcanroca no sé qué no sé cuántas yo he estado haciendo esto pues por muchos países y uno de ellos es Estados Unidos y ahí estuve con Robert Mondavi con la señora Gersen que es la enóloga jefe del grupo haciendo mezclas de Pinot Noig y tal y gracias a ellos pues pude visitar Opus One y Opus One es como el concepto bordelés sí, sí estuve ahí en 2012 y es una bodega espectacular me ha traicionado la memoria pues Sine Quanon no lo voy a abrir porque les he pedido por favor que me hagan llegar una botella de garnacha que guardaré para mejor ocasión pues mira Sine Quanon es un eso es un icono es un vino icono para el cual hay lista de espera es súper difícil conseguir en general y por lo menos directamente la bodega luego a través de los distribuidores pues tienen cupos y se puede más o menos conseguir son vinos de gama muy alta y son vinos donde la garnacha enseña esa parte madura que nosotros aquí en Aragón conocemos bien porque mira bueno en esa edad ¿cuál es el grado alcohólico? si no me equivoco 15 pues mira está 15.9 ¿ves? pues eso quiere decir ellos son gente que han llevado el concepto de la madurez al extremo y pero son vinos iconos muy reconocidos en el mundo que nos da otra vez la razón de que existen muchas maneras de hacer grandes vinos y hay diferentes consumidores que yo me bebería todos los días es una botella de ese vino en mi caso yo como soy yo pues no ¿por qué? porque no es el vino para mí pero que hay mucha gente que le encantaría te voy a decir un ejemplo por ejemplo Josep Roca un tío que le gustan nuestros vinos y que nosotros estamos orgullosos de poderlo decir porque nos encanta y además una persona a la que le valoro mucho y yo creo que él me valora a mí y tenemos buen rollo pues el tío tiene en su restaurante Sinequanon y ha estado en la lista de espera 6 años me parece esperando es decir que al final esa diversidad es preciosa bueno pues esta para mí lo que aprendí en Estados Unidos sobre todo lo que he aprendido en California son muchas bueno muchas cosas lo primero el perder el miedo a vender las cosas a explicar lo que tenemos porque gente que tenía mucho menos que nosotros lo cuenta mucho mejor y vende muy bien ¿sabes? luego la comunidad porque aunque en Estados Unidos es cierto que tanto tienes tanto vales en general es cierto que ahí entre bodegas hay una comunidad bastante buena y esto a mí me gusta porque yo me acuerdo de ir con una bodega y te llevaban a la otra aunque luego eres competencia pero ellos los americanos siempre saben que si a ti te va bien ya traerá pan ¿sabes? es una frase que si a uno le va bien al otro le va bien vamos a hacer piña y vamos a trabajar todos juntos para poner en valor y así consiguieron hacer lo que para mí es el Disney World del vino que es Napa Valley Napa Valley es una maravilla tú vas por la ruta por la ruta y por Oakville y todo esto y vas viendo los viñedos las bodegas un montón de no turismo y aprendí otra cosa fundamental que era el poder el que tenemos que conseguir enseñar las bodegas a la gente y acercar el concepto para que entiendan el vino viene del viñedo y de la bodega me encanta fíjate me fui de viaje de novios a Napa Valley hubo que pasar antes por Nueva York ¿de acuerdo? para hacer una escalita por allí y volvimos en 2012 creo recordar y había evolucionado el enoturismo de una forma absolutamente espectacular una maravilla bueno pues mira vamos a cambiar de vino pero vamos a escuchar otro tema que es una maravilla en la voz de Raquel y de Augusto escucha Tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si le daras mi presencia en tu vivir bastaría con acercarme y conversar tanta vida yo tení que por fuerza tienes ya sabor por a mí no pretendo ser tuya no soy nada no tengo calidad que en mi vida en mi vida doy lo bueno soy tan pobre que otra cosa puedo dar pasará almas de mil años muchos más yo no sé si tengamos la eternidad pero allí hasta algún motivo en la boca llevarás sabor a mí sabor a mí ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Madre mía del amor hermoso! Yo estoy con los pelos de pinta todo el rato No sé si se escuchará bien el directo pero aquí en casa Sí, 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 sí se escucha Sí, sí la que peor sabido es la magallonera que era porque estaba ahí el micrófono yo creo un poco de lado pero las otras no se han oído perfectamente Ah, vale Bueno, a ver es que Instagram hasta donde da que yo por ejemplo que he estado intentando hacer muchas cosas pues tiene sus limitaciones y aquí la creatividad da al poder quiero decir Claro, claro y la gente que no lo entienda pues no somos no somos realizadores de televisión o sea, somos gente que está en su casa haciendo lo mejor que puede Sí, sí, bueno yo he tenido que improvisar como tú de todo Bueno, pues ahora si te parece nos vamos de California que allí me gustó muchísimo estudiar que había una asociación que protegía los viñedos viejos a Australia y creo que tienes por ahí un vino ¿te ha llegado? Sí Hombre, es lo que estoy bebiendo de momento Ah Tengo dos botellas Vale, vale Muy bien Pues yo también tengo por aquí un cirilo de Barosa Valley que fue complicadísimo de conseguir pero gracias a tu amigo Agustín pues ¿Te acuerdas? Si aprendimos con Agustín por favor con Eduardo Sí Eduardo que estuvimos ahí en Londres que nos ayudaste en aquel ciclo a presentar el concurso Garnachas del Mundo en el mundo en Londres en Nueva York y en Londres Eso fue una chulada yo la verdad es que me sirvió también para poder hacer más cosas y la verdad es que me apoyaste y eso eso no se olvida Muy bien Pues mira Australia es uno de esos sitios también donde hay algunas de las viñas más viejas del mundo de hecho este vino procede de viñas de mil platas en 1850 1850 Sí aproximadamente 1850 Sí claro es una cuestión de que no haya habido filoxera claro ese es el secreto Entonces básicamente la zona más para mí la mejor zona de Garnachas de Australia es McLaren Vale o por lo menos donde están las que a mí me gustan más Varosa que es donde tenemos esto bueno este es un gran vino está bueno muy bueno de hecho me gusta mucho la pretensión del productor que dice este es un vino para disfrutar al menos por lo menos una década una cosa muy chula luego ya empieza a hablar de que es el estilo italiano no sé cosas raras pero lo que me gusta de este vino es que es una Garnacha de 2013 que está súper entera que no tiene esas notas a orejones que suelen tener las Garnachas que tienen un grado alcohólico cuando se empiezan a oxidar de eso conocemos bien el concepto de Scrucap un tío que pone un tapón de rosca a un vino que precisamente no es barato eso son muchas cosas bueno pues en Varosa los vinos son en general para mí un poquito más corpulentos tanto por tradición de su forma de elaborar aunque ahora se han refinado mucho como por calor y bueno yo creo que es un bonito ejemplo de una Garnacha fina sobre todo con las notas típicas de Varosa de los eucaliptos oye te vas a comentar eso porque tiene un carácter balsámico mentolado aquí nunca se sabe si los eucaliptos es autóctono o porque está todo lleno de bosques de eucaliptos de hecho hay un estudio te lo explico hay un estudio que dice imagínate un bosque de eucaliptos aquí y aquí un viñedo pues hicieron las primeras cuatro filas las siguientes las siguientes vinificaciones separadas cuando más lejos estaba el vino de los eucaliptos menos salió eucaliptos entonces quizá hay algo de influencia por otra plantación que esto esto me da a mí siempre la base para decir que por eso las viñas nosotros que trabajamos muchas viñas de altura y de monte yo siempre digo que las uvas de monte saben a monte y las uvas de otras zonas que están muy bien para hacer otros vinos pero no saben igual y no saben a monte porque no hay monte al lado entonces el tomillo el romero todo esto por la parte de esos montes ahí está totalmente de acuerdo y bueno la verdad es que esto de Varosa me ha recordado este tema de que al final claro tú puedes plantar algo intencionado o puede serlo bonito y lo bonito es que el terroir es que tú tienes un viñedo alrededor de un bosque y tú puedes embotellar ese paisaje dentro de una botella esto lo dice muy bien Guillermo Cruz Guillermo que es un poeta del son fantásticos la verdad que hoy he disfrutado estos domingos y he aprendido muchísimo a mis 30 años de servicio he aprendido barbaridad con todo el colectivo de los sumilleres de la vieja escuela y de la nueva Raúl Pilar Guillermo Manu y bueno y el resto de los que han pasado por aquí también de Jesús Olanar de Pepe Puyuelo mira cuando yo empecé en el mundo del vino como aficionado o haciendo mis primeros pinitos con Mario con Gonzalo y con Aitor y tal y empezando con Paco todavía igual Paco no estaba pues el tema era ese que era muy difícil beber vinos como estos en Zaragoza entonces por eso me junté siempre mucho a los sumilleres de hecho yo era de las hoteles de los sumilleres antes de que nadie me conociera porque en cuanto vi a Solanas a Puyuelo conocí a Manu a Guille empezamos a tratar juntos a querernos a disfrutar pues se generó ahí un caldo de cultivo y quien abría las botellas en Zaragoza así pues ellos es cierto que ahora también mucha gente que hace vino en Aragón se ha puesto las pilas y yo estoy orgulloso hoy de que podamos tener grupos de cata de sumilleres con productores juntos porque es que cada uno además enseña una cara de la moneda y juntos construimos una moneda que vale mucho más es un poco el concepto pues muy interesante oye ¿nos volvemos a Aragón? sí hombre claro vamos Aragón pues mira el otro día en Beruela hice un duelo muy chulo tengo un hijo que es un poco artista y que pinta un pelo ¿sabes? ahí y me pintó una caja para el señor de Aragón me va a tener que hacer una etiqueta a tu hijo cuidado que este es caro se cotiza mucho mi hijo Jorge y fíjate lo que tengo aquí que es una botella de hace 30 años mi primer vino que elaboré con mi padre ¿de acuerdo? Alberto y es un vino que el otro día me hizo gracia y le hicimos una etiqueta especial del señor de Aragón entonces hicimos una batalla en Beruela entre el señor Atarés fundador del monasterio y el señor de Aragón entonces hoy pues como has tenido la gentileza de enviarme una botella del jardín de las iguales ¿de acuerdo? pues lo que vamos a hacer es ponerlo a pelear con el señor de Aragón esto me gusta me gusta me gusta así que date cuenta que nivelazo y bueno tengo aquí tu vino lo primero que he de decirte es que yo también lo tengo aquí sorprende la bonita la finura capa de color que tiene ¿de acuerdo? bueno mira esto te lo cuento para mí lo difícil de hacer un vino lo primero es encontrar el sitio luego cultivarlo como Dios manda y lo tercero interpretarlo en la bodega y no liar la parda ¿no? que este es un poco el concepto estas uvas es que mira el color es que estas uvas no tienen más color pero no porque hagamos un vino ligero a idea es que Mario que está escuchando lo puede decir o sea es que tratamos al vino igual que a los demás pero esta parcela es una parcela espectacular el que la ha visto sabe que es espectacular y tiene una magia brutal pues tiene ese color entonces ¿para qué nos vamos a empeñar en bueno también te digo esta pisaba a pie nosamos bombas o sea muchas cosas ¿no? se elabora en la bodega de gravedad y yo creo que por eso hemos conseguido un vino tan fino porque yo bueno no sé dime tú qué opinas que ahora con tu WS nos tienes que hacer aquí una cata de magistral no 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 bueno pues mira lo primero que me da es una sensación muy refrescante en boca ¿de acuerdo? sobre todo en boca es un vino que tiene una o sea un final muy 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 largo ¿de acuerdo? y me da muchos recuerdos a una fruta muy elegante a ese carácter me gusta mucho que salen esos balsámicos finos aquí ¿de acuerdo? es un vino que enseguida te hace salivar se ve que tiene una acidez importante ¿de acuerdo? y es un vino que que lo sientes sabroso ¿vale? claro bueno pues me alegro me alegro por lo que sea así porque a ver nosotros un poco cuando empezamos con este proyecto y lo digo desde la sinceridad pues era un poco jolín era muy pretencioso por nuestra parte ¿no? porque ponerte a cultivar donde estamos cultivando y empezar a recuperar terrazas y todo esto pues era muy difícil porque al final conseguimos posicionar un vino que de repente nadie conocía y hemos podido ponerlo en su sitio o sea hoy por ejemplo estoy orgulloso pues eso de que sea el vino más puntuado de Aragón por un tío que se supone que puntúa las cosas ¿no? por Luis Gutiérrez que es una broma quiero decir entonces haber conseguido eso después de 10 años trabajando y pues mucho trabajo con Mario con Paco con todos los que habéis estado alrededor que nos habéis ayudado siempre incluso en Campo de Borja y todo esto pues es una chulada y lo que me gusta sobre todo es que no ha sido un vino que haya tenido que parecerse a otro vino aquí hay muchos vinos buenos ¿no? pues hemos encontrado nuestro camino eso me suena mucho de un buen amigo bueno de que más quisiera que fuera amigo mío del alma como me encantaría ser alguna vez de Rafa Nadal que es uno de sus lemas que dice siempre dice que hay que trabajar duro, duro, duro y confiar en uno mismo confiar en sus posibilidades y la gente del mundo del vino como tú y como muchos otros de Campo de Borja de Aragón de Cariñena de Caratayú de Somontano de cualquier zona que hacen eso o sea que trabajan de forma muy dura desde que sale el sol hasta que se pone y creen en lo suyo en su barnacha o en su lo que sea la variedad que sea pues al final acaban triunfando ¿de acuerdo? bueno es lo que le pasa a ti bueno a ver nosotros no sé si triunfamos o no creo que estamos en un momento bonito después de 10 años o más es que digo siempre es que soy un tío muy malo con los concretos pero sé que llevamos 10 años o 12 picando rueda y pues al principio no nos hacía caso ni mano yo siempre me acuerdo de eso cuando empezamos con latidos nadie quería comprar nuestros vinos luego empezamos con botijos esa marca es muy bonita esa tendrías que recuperar porque latidos del vino eso suena muy bien lo tengo lo tengo y luego cuando dime pues te iba a decir este señor de Agón tienes que probar mira 30 años ah bueno claro pues eso me lo tienes que traer esto lo he pinchado con toda la vida porque vamos hemos probado tantos vinos históricos de Campo de Borja he probado un 61 esta semana de Ainzón que tuvieron la gentileza de proporcionarme la familia Bellido de Ainzón y una maravilla después hemos probado una mistela de los años 80 de Borjao espectacular que ya conoces ayer probamos claro si si esa la tengo aquí de acuerdo ahí están todas todas las botellas históricas están aquí que hemos probado pues mirad las primeras añadas de Fagul las primeras añadas de Trestillo las primeras añadas ayer de Aquilón todos los primeros garnachas centenarias tenemos en Aragón un tesoro enorme y fíjate tenemos un tesoro al cual le han hecho un himno a ver fíjate escucha atento que esto también es un momento histórico el himno a la garnacha interpretado por Raquel y Augusto bueno Fernando con este tema nos vamos a despedir este tema hablando con Nacho en la muestra internacional de garnachas pues me pidió con mi vocal un tema que grande sois compuse estos versos y le pusimos la música que creemos que se adecua al carácter de la garnacha de nuestra garnacha que es universal absolutamente y que es diversa y yo creo que una de las uvas con más carácter y no voy a hablar más de eso porque aquí están los expertos yo le puse la música y este es el himno de la garnacha el himno de la garnacha venga la mañana ya se asoma en el llano y en la luna en el valle de esta tierra una esperanza despierta y en la estrella es la memoria el trabajo no me iluso la garnacha nuestra historia nuestro presente y futuro la garnacha nuestro fruta un regalo para el mundo la garnacha nuestro carla un regalo de esta tierra un regalo de esta tierra por las tierras y los campos nuestras vintes trabajaron para darnos tu legado hoy la garnacha su prestigio atraviesa mil fronteras los sabores los sabores de tus vinos son orgullo de esta tierra la garnacha nuestro fruta un regalo para el mundo la garnacha nuestra perla un regalo de esta tierra tierra que maravilla que maravilla que habéis emocionado que maravilla por los colaboradores de de bueno los productores si, si, si han estado ahí trabajando todo el mes conmigo bravo gracias hay que hacer cosas con amigos y con familia la verdad es que le echas creatividad y ganas al tema la gente tiene que estar el campo de Borja tiene que estar orgulloso hay que pasarlo bien yo creo que con este himno tenemos un poquito la puja ahora un momento no hemos hablado mucho de la subasta pero creo que hay que subir un poco la puja porque aquí vamos a ver Fernando tú aportarías también una botellita de vino para la puja ¿no? para que subamos yo claro que la aporto mira aporto una botella de estas ahí estamos así me gusta la gente en directo pues ha sido una auténtica maravilla el estar contigo gracias y bueno yo quería escuchar un último vídeo lo voy a conseguir del monasterio de Beruela a ver si puedo sí aquí está es que eso me llega al alma porque es un sitio espectacular para despedir los últimos minutos y ver unas imágenes icónicas de lo que representa el monasterio ¿vale? bueno pues ahora me dejas a mí claro que te diga son tuyos dos o tres minutos vale me gustaría decirte que el campo de Borja tendría que estar orgulloso de que tenga una persona como tú trabajando para ellos porque lo que has hecho en estos programas y lo que llevas haciendo tantos años con tanta ilusión tanta creatividad con tantas ganas a veces pues eso no haciéndolo a gusto de todos porque es muy difícil darle gusto a todos pero intentando hacer las cosas lo mejor posible pues eso que es de muy vamos que te lo ocurras infinito yo siempre digo que yo me acerqué a campo de Borja gracias a ti ya sabes que hemos estado haciendo pino unos años con la cooperativa de Santo Cristo y bueno fue por ti quiero decir por tu ilusión y porque me decías tienes que hacer algo aquí tienes que hacer algo aquí y ya me llevaste a ver viñedos vimos los viñedos vimos la zona el potencial la gente y bueno que la verdad es que pues bueno y eso lo te digo que enhorabuena porque pues muchas gracias porque no perder la ilusión y que vengáis gente del mundo del vino apasionados como tú y bueno yo me encanta que vengan a nuevos proyectos a campo de Borja y hay que estar siempre abierto y bueno no pero pero quiero decir en general a veces yo que soy muy crítico con los consejos reguladores que es verdad y esto pues que a veces en los consejos reguladores hay gente mágica como tú que los hace especiales y entonces bueno y entonces yo te lo digo para que lo sepas y lo sepa todo el mundo que nos está viendo de verdad tengo grandes amigos en el mundo del vino en todas las denominaciones de origen eso es muy bonito bueno pues vamos a terminar Fernando yo querría dar las gracias con bueno desde la denominación de origen campo de Borja pues a a todos los viticultores a los amigos a todas las bodegas y familias que me han facilitado estos días la posibilidad de hacer pues estos directos a Oreca que hemos también querido apoyar todos los días a un restaurante y a la asociación necesitaban ese apoyo de campo de Borja al gobierno de Aragón que nos ha ayudado muchísimo y nos ayuda siempre a todas las denominaciones de origen de Aragón que me han brindado vinos de Calatayud de Cariñena de Somontano desintensadamente al colectivo de los humilleres tanto a los históricos como a los nuevos a los noveles a Raúl Pilar Guille Manu y por supuesto a ti a los artistas que le han puesto ese punto de emoción que fíjate se me cae la moquita porque no puedo llorar en directo ¿vale? pero ahí han estado siempre que los he llamado Augusto Miguel César Natalia el grupo B vocal desinteresadamente una mención especial a Rafa Nadal y a todo su equipo que son de una calidad humana espectacular cuando estuve el año pasado el 22 de octubre allí me emocionó dormir en la suite donde duermen los grandes del mundo del tenis Roger Federer y los demás allí fue una cosa y la sensibilidad que tienen el querer tener ese detalle de las zapatillas con nosotros y bueno por último pues a a mi familia que me han aguantado un mes aquí en casa a Merce a Dani y a Jorge ¿ok? con que salud muchísimas gracias a seguir trabajando por la garnacha por Aragón y a vender garnacha y Aragón por el mundo ¿de acuerdo? claro sí muchísimas gracias de verdad pues salud a todos salud salud chicos que vaya muy bien oye y también Aragón Alimentos que nos está apoyando mucho últimamente salud adiós adiós gracias chao bueno pues esto fue todo amigos que decía que decía eso Augusto todo amigos el bus boni pues muchísimas gracias chicos Jorge Dani hasta el año que viene ya creo que no habrá más directos vamos a descansar una temporada un beso grande a todos viva la garnacha y viva Aragón adiós lo que ya estábamos a apelar con el domingo decirles stirre par a los amor bios